Ahí está. Señoras espectadores, esto es una imagen para la historia que nunca jamás se volverá a repetir por lo menos otros 500 años más, pero nosotros no estaremos ante vosotros seguramente y ojalá DPS Televisión tenga herederos. Fíjense ustedes esta imagen de la fachada que todo el mundo se ha sacado, una foto panorámica y es una foto que se va a recordar para toda la historia de este municipio de Punta Llana y a través de este simbólico renacentista que cumple 500 años y gracias a todos los espectadores por habernos seguido desde el Canal Internacional. Esto es una retransmisión que nunca jamás en ningún canal del mundo se ha visto. DPS Televisión ha estado con todos ustedes y en nombre de DPS Televisión queremos dar las gracias al Obispo Bernardo por haber estado con nosotros y a todos ustedes por estar ahí. Gracias por acompañarnos y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.